Frente a esta investigación periodística realizada a través de los mecanismos de acceso a la información pública estuvo mi compañera Carmen Martínez, quien se encuentra conmigo, pues para entrar en los detalles precisamente del trabajo de arrojar luces sobre el gasto publicitario del gobierno del estado bajo la administración de Miguel Márquez Márquez. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy bien, muchas gracias. Pues con estas cifras que nos dejan maravillados, pero en el mal sentido. Asombrados. Asombrados en el mal sentido. Habría que ubicarlas en contexto, ahorita yo te comento algo con respecto al pasado de esto. Pero bueno, te encontraste con que tuvo una evolución anual que marca cierta lógica, ¿no? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, tenemos cifras desde 2012, donde se venía ejerciendo un gasto promedio de 176 millones. Bueno, 2012 fue un año particular porque tuvo tres gobernadores, que fue el gobernador Juan Manuel Oliva hasta marzo. Después de marzo a septiembre, que concluyó la administración, fue el gobernador interino Héctor López Antillana. Y posteriormente, pues el gobernador Miguel Márquez. Aunque bueno, los gastos de publicidad generalmente son cosas que a veces se programan con cierta antelación. Yo creo que, bueno, se presupuestan en el gasto público desde un año antes o desde fines del año anterior. Yo creo que sobre todo, Márquez recibió en el 2012 un presupuesto ya sin margen de maniobra. Probablemente ya solamente concluyó lo que se había iniciado. Pero fue año electoral, fue año de visita papal. Así es. Y se gastó dinero. Entonces, 173 millones de pesos. 176 millones. 176. Sí, 76. Pero en 2013 vemos algo que es también curioso, porque el gobierno de Miguel Márquez disminuye esta cifra hasta los 87.9 millones. Año de austeridad, año de arranque de sexenio, de replanteamientos. Y además, que se podía hacer uno la ilusión de que el gobierno pensaba gastar menos, quizás, ¿no? Pues seguramente, pues, era como parte de los compromisos y que sigue manteniendo, ¿no? Le gusta mucho al gobernador la palabra austeridad. Y hace mucho énfasis cuando habla de que hay que recortar el gasto, de que no hay que hacer gastos excesivos. Pues parece que en publicidad empezó bien en el año 2013, pero después se descontroló. Venía de fuertes críticas al gobierno de Juan Manuel Oliva, que es un poco la cifra que te quiero contrastar. Juan Manuel Oliva, cuando se logró saber cuánto gastó en publicidad, porque durante todo su gobierno fueron cifras ocultas, ni siquiera se reservaron, ni a través de los mecanismos de transparencia se podían conocer. Márquez es quien la libera, ya ha iniciado su gobierno. Y supimos que Juan Manuel Oliva gastó en su sexenio 1.200 millones de pesos. Y parecía una brutalidad, ¿no? Pues creo que se va a alcanzar. Se va a acercar mucho este gobierno. Sí, se va a acercar mucho. Porque bueno, del 2013, que fueron 87.9 millones, pasamos al año 2016, que es la última cifra, con 223.56 millones de pesos. Pero el año electoral, que es el año 2015, fue donde más se ejerció, con 235.5 millones de pesos. Y bueno, también aquí observamos que durante estos dos últimos años, 2015, 2016, el gobierno de Márquez también tuvo más interacción con los medios nacionales. Esto pues se estuvo rumorando desde 2015, 2016, que Miguel Márquez podía ser uno de los aspirantes a candidato del PAN a la presidencia de la República. Entonces bueno, se abrió una ventana para Miguel Márquez. A muchos nos sorprendió también que estuviera participando en medios nacionales. Ahorita lo vamos a platicar también un poquito más sobre los listados de estos medios nacionales. Pero bueno, sí vemos ahí un incremento importante. Desde 2013, si hacemos el compartido con 2016, es 234% más lo que se gastó en publicidad. Pues ha habido un brinco importante. Un brinco bastante. ¿Coincide con la llegada del nuevo vocero de Enrique Avilés en lugar de Juan Aguilera? Es curioso porque Enrique Avilés entra en enero de 2016. Yo cuando empecé a analizar los datos. ¿No fue un poco antes? ¿Fines de 2015? No, fue en enero de 2016. El anuncio se hizo creo que un poco antes, pero ya oficial fue en enero de 2016, el 13 de enero creo me parece. Y Juan Aguilera es quien ejerce el gasto más grande en 2015 con los 235 millones de pesos. Todavía le tocó. Todavía le tocó a Juan Aguilera, que ahorita está en TV4. Y bueno, lo curioso también de este aspecto es cómo se distribuye o cómo se ha repartido el gasto de publicidad. Porque son cantidades importantes, pero la mitad prácticamente del monto total que tenemos nosotros, que es de 909 millones considerando 2012, la mitad, que son 440 millones, se entregan solamente a cinco medios de comunicación. O sea, es importante. La concentración que se da ahí. La concentración que se da. Dentro del listado del padrón que tenemos de medios de comunicación, hay un listado de aproximadamente 500 entre proveedores, también de volantes, impresiones, algunos comunicadores que ofrecen servicios particulares. Y de los 500, cinco son los que concentran el mayor gasto de publicidad. Y estos son, bueno, TV Azteca, que se ve notable el brinco por encima de todos los demás. Yo no sé, me imagino que aquí hay contrataciones de TV Azteca México y de TV Azteca León, ¿no? Sí, TV Azteca solamente tiene una razón social, porque los espacios que utilizan aquí se meten dentro del canal de la señal nacional, que es el canal 13 y el canal 7. Entonces, los espacios de aquí nada más los noticieros son chiquitos y se meten dentro de la programación nacional. Por eso se factura todo a la misma razón social. Y tú entiendes que de repente en Televisa desconozcan a Márquez, ¿no? Cuando le publican ciertas notas muy críticas. Sí. Porque, bueno, pues francamente se ha ido muy disparejo. Sí, bastante disparejo. Esto es por años, para que la gente no se confunda, ¿no? Esto es por años y ahí pueden ustedes checar las gráficas interactivas en el portal de Zona Franca. Ahí está. Pueden ustedes estar viendo por años y pueden ver también el concentrado final. El total. Vamos al concentrado final, ¿no? Sí, que es la última de... La última gráfica. Para ver los totales. Sí. No, no, no. ¿Sí? ¿Es esta? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está. Vamos hasta abajo, que es el factor verde, que es este de Azteca. No, esta es otra gráfica, porque ya parece el de Aguascalientes. Es la gráfica anterior, pero todavía nos falta... En la gráfica anterior nos faltaba una última pestaña. Esa, la última pestaña. ¿2002, 2016? ¿No aparece el total? Bueno, ahorita lo revisamos ahí. Debe estar los totales. No, no aparece el total. Bueno. Pero bueno, el total de TV Azteca es 207 millones. No, no está el total. Sí, no está el total. El total de Televisa son 99.7 millones de pesos. O sea, prácticamente la mitad de lo que le dan a TV Azteca. Pero Televisa sí factura con tres razones sociales diferentes, que son Televisión de Puebla, que es Televisa Bajío, Televisa S.A.S.B., que es la cadena nacional, las especies que se contratan a nivel nacional, y el Canal 21, que es Televisa Aguascalientes. Fueron las tres que encontramos ahí. Y bueno, ya el suma de estas tres razones sociales son los 99 millones. Luego vienen tres periódicos, tres impresos. Tres impresos, que es el primero, Periódico AM al Día, es lo mismo. También facturan con dos razones sociales, que son Publicidad Efectiva de León y Editorial Martinica, que son estas dos empresas que hacen este consorcio, los dos periódicos. Que el AM les ha ido muy mal con Oliva, tuvo un boicot publicitario. Muy, muy mal. Ahí sí vemos, por ejemplo, el primero, pues en 2012 eran apenas 5 millones. Y ahorita le dan... No, y esos 5 millones debieron ocurrir cuando Oliva se fue. Y al final, cuando Oliva se fue, sí, porque claro, todo el tiempo que estuvo Oliva no le dieron nada. Y vemos que, por ejemplo, ahí estaba facturando 13 millones, 9 millones. Entonces... ¿Para un gran total de cuánto? Para un gran total de 50.5 millones de pesos. A lo largo de estos cuatro años. A lo largo de estos cuatro años. 50.5 millones de pesos. Bueno, entiende uno que AM ya no sea con Miguel Márquez tan crítico como lo fue con Oliva, ¿verdad? No, claro, bueno, tuvieron que relajar mucho la línea con 50 millones, pues sí. Lo cual observa esta vinculación directa entre consumo publicitario y actitudes de los periódicos frente al gobierno. También, también, claro, pues con 50 millones de pesos. Que es algo que ocurre por lo discrecional que es y es un planteamiento que ahora se está haciendo con todo este debate en torno a si se hace o no se hace una ley para proteger a los periodistas y también a la actividad periodística. Que deberían tener reglas del juego estas grandes asignaciones publicitarias. Claro, porque además, a lo mejor en el caso de AM al día se puede justificar el monto porque si es un periódico que tiene circulación. Mira, yo digo que no que no se justifique. Lo que digo es que durante la época de Oliva AM debió tener publicidad. Porque tenía circulación, no lo tuvo. Sí, no la tuvo. En la época de Márquez debe tener publicidad Y en ningún caso debería haber vista su línea editorial afectada. Debería ser la misma, en un y otro caso, ser tan crítico como lo marque lo que ellos quieran hacer y lo que quieran, como quieran venderse ante su público. Pero no estas variaciones producto de la interacción publicitaria, que es lo que está ocurriendo. Sí, que es lo que vemos, pues no solamente en este caso, sino en muchos. El que sigue es periódico Correo, un diario de circulación estatal, con un total facturado de 41.9 millones de pesos también, a través de Vimarsa, que es como tal el periódico, e Impresen, que es como un aliado que tienen ahí. Impresen es la planta industrial para imprimir folletería, digamos. Sí, entonces seguramente ahí fueron folletos o algo. También, sí. Ahí fueron 41 millones de pesos. Y el quinto lugar es Página 3, así es la razón social del periódico Milenio, que facturó 40.04 millones de pesos. Bueno, y resulta importante, aunque también probablemente haya aquí compras a la cadena Milenio, que es una cadena nacional, porque propiamente Milenio, León, pues no se justificaría, pues es muy reducida su circulación. No, perdón, Milenio sí llega a muy pocos municipios de aquí, pues apenas regional, no es una circulación regional, ni siquiera alcanza todo el estado. Puede ser que sí también exista contratación al diario, que bueno, si es un diario que tiene presencia en 11 estados, eso sí podría ser también. La cadena OEM, ¿cómo le fue? OEM es, yo creo que podría hacerse una nota particular de cómo se comporta la publicidad distribuida a OEM, que es conocido El Sol, porque OEM es la que se lleva más de los medios nacionales, es la empresa que se repite de los 15 medios nacionales que facturaron por más de un millón de pesos de publicidad de gobierno estatal, entre ese de los casos, no, 12 de los casos es líneas OEM, de Aguascalientes, el Sol de Aguascalientes, el Sol de Michoacán, de San Luis Potosí, de Zacatecas, que también tiene contratos, de Puebla, de Querétaro. Entonces, se repite muchísimo esta cadena, y en lo particular en el estado, pues vemos el Sol de Irapuato, que sí tiene una circulación también regional, y el Sol de León, que tiene una circulación mínima, pero tiene algunas cuantas colonias de León. Algunas cuantas colonias, y de esas cuantas colonias, algunas cuantas personas que lo compran, y bueno, también factura por montos por encima de los 28 millones, entonces también sí es importante. Entonces, juntando todos los diarios de OEM, ¿no superan a M, Milenio y Correo? Sí, seguramente sí, sí, superan a los tres, de toda la cadena. Tendremos que hacer una nota especial. Sí, es que sí es importante ver ese factor, pero yo creo que si juntáramos a todas las cadenas OEM, que son los diarios del Sol, y bueno, también hay que considerar que tienen otras circulaciones como esto, que es el diario deportivo, que también se cuenta como una factura aparte, yo creo que sí estarían las primeras tres lugares, en definitiva, TV Azteca, Televisa, y OEM. Organización Editorial Mexicana. Organización Editorial Mexicana. Así que sí. Bueno, incluso aquí podemos ver en tu gráfica, el total de cuánto, el Heraldo de Aguascalientes no entraría allí, porque ese es más bien del Heraldo de León. Sí, bueno, está el Heraldo de Aguascalientes, es una empresa que depende del Heraldo de León. Más bien al revés, el de León depende de Aguascalientes. Bueno, sí, el de León depende de Aguascalientes. Lo que pasa es que el de Aguascalientes, a veces el veditan acá y lo imprimen acá, pero sí factura también por nueve millones. Bueno, ahí están las cifras, es documentación obtenida por vía... Entonces, acceso a la información. ...y por lo tanto es pública, incluso el gobierno del Estado la tiene también en sus archivos, ya al alcance de todo el mundo. Sí, sí, sí. Ahora, hay que decir que fue un trabajo de ordenamiento que tuvieron que hacer ustedes, ¿no? Pues en realidad el trabajo de ordenamiento como tal, las estadísticas se las aventó a Kenia Velázquez, que es muy buena con los datos. A mí ya nada me tocó como el análisis, limpiar e ir viendo... Porque es un volumen impresionante de información en hojas de Excel que parece que adrede, o a lo mejor así lo tienen en sus archivos, viene muy disperso y aparece de muchas maneras y hay que estar cazando datos, ¿no? Sí, bueno, a Kenia Velázquez se encargó como de compactarlo y al final me entregó un listado de más de 500 medios o 500 rubros comunicadores y me tocó ya hacer esa revisión, pero sí era un volumen importante cuando vimos la cantidad de información, sí, ah, como que sí... A este ritmo de gasto, suponiendo que se mantengan 200 millones de personas, anuales promedio en 2017 y 2018, que será año electoral también, pues va a superar los mil millones de pesos, o sea, va a llegar a 1.100 millones de pesos. Si agregamos a los 732, 400 millones más, son 1.132. Y estamos muy cerca de lo que gastó Juan Manuel Oliva, esos 1.200 millones de pesos que sí nos parecían escandalosos hace seis años. Bueno, hace menos cuando lo conocimos. Pues no hubo un verdadero compromiso de austeridad y como veíamos en el video del inicio de la presentación, pues a veces hasta los montos otorgados a algunas empresas superan los montos que se dan algunas dependencias o algunos programas. Por ejemplo, el Instituto Estatal de Atención a la Mujer recibe apenas 95 millones para este 2017 como presupuesto total y lo que ha recibido Televisa son 99 millones de pesos. Entonces, casi 5 millones más ha recibido Televisa. O sea, ¿podrían desaparecer el Instituto de la Mujer y que todo lo que le compraran Televisa fueran mensajes de equidad y género y a lo mejor las cosas resultaran un poco más efectivas? Pues no, creo que no funciona mucho con los mensajes, pero sí, prácticamente sí podría ser eso, ¿no? Desaparecer el Instituto de darle toda Televisa enfocada a la mujer. Pero pues ahí está, es un gasto que vemos que está dispar, ¿no? Mira, hay un avance. ¿Cuál es el avance? Lo podemos conocer hoy. Así es. Mientras Márquez es gobernador todavía podemos publicar esto. Hace seis años en el sección de Juan Manuel Oliva imposible tener estas cifras. Eran secreto de Estado, absoluto y total, ¿no? Entonces, bueno, aquí por lo menos hay que reconocer esta parte. En transparencia se ha avanzado. Dos, no se ha avanzado en conocer cuál es la lógica con la que se aplica este gasto. Si es discrecional, si es más dinero para los que son buena onda con el gobernador y menos dinero para los que son críticos o malosos, como ellos lo quieren ver, que no se atiene a las líneas oficiales, es castigado vía la publicidad. Entonces habría que estarlo analizando. Y sobre todo, el reto hacia el futuro es que este gasto tuviera reglas del juego. Tuviera por lo menos un comité que lo supervisara y lo aprobara, que pusiera reglas. Siempre va a ser complicado, pero ahorita es totalmente, pareciera la voluntad de una persona. Sí, claro, pues como hay comité de adquisiciones para comprar cualquier otra cosa que pase por el gobierno estatal, pues también la publicidad tendría que pasar por un comité similar para poder. Ahora también hay que comentar que a diferencia de Enrique Peña Neto, que se ha gastado muchísimo más, según lo comentaba ayer el mismo Fundar, en una nota publicada, no se me escapa la cantidad de dinero, si tú la recordas. No, tampoco me acuerdo. Hoy la publicamos en Zona Franca. Ahí está. Peña Neto, ese gasto publicitario no le ha servido de nada. Ahí está. Y ahí está, coincida también con estos tres medios que estábamos analizando nosotros. Exactamente. Televisa, TV Azteca y Organización Editorial Mexicana. 8, 6 millones de dólares. Pero bueno, a Peña no le ha servido de nada el gasto publicitario si nos atenemos a sus bajos índices de popularidad. En cambio, Márquez, de alguna manera, es un gobernador con reconocimiento. Es el menos malo de los gobernadores como se reconoce en diversas encuestas y en general tiene una buena aceptación en Guanajuato. Entonces, bueno, por ese lado, también es importante decir las cosas como son. Pues sí, puede ser que sí le esté dando... Yo lo atribuyo, Carmen, perdón, a que Márquez tampoco es un gobernador conflictivo, ¿no? Tampoco es un gobernador que anda enredado en muchas polémicas tipo Duarte. Se maneja con otro perfil, ¿no? Sí, y además sabe también cómo llegar a la gente, ¿no? Con cuestiones, por ejemplo, hemos visto también reiteradamente las cuestiones religiosas, ¿no? A la gente le conmueven. Entonces, lo hace ver como... Aunque no, yo creo que se fue un resbalón. Creo que no ha caído muy bien. Aquí está el gasto. 13 millones de pesos diarios gastó el gobierno federal para promover sus acciones en 2016. En total, el gasto fue de 5 mil millones. O sea, ojo con estas cifras. Estamos hablando de que Márquez se va a gastar mil millones, quizás mil cien millones de pesos en seis años. Nos parece mucho a los guanajuatenses. Pero Peña Nieto, solo en 2016, gastó cinco veces más. Es el gobierno federal, es otro tamaño de cosas. Pero así está el tema. Peña ofreció regular la publicidad cuando era candidato. Sí, se me acuerdo. En el Pacto por México también se colocó un punto al respecto. Nunca cumplió. Se ha gastado de forma discrecional allá y aquí. Panistas y priistas. Sí, pues, es el tema, ¿no? Para mejorar el punto de vista que tienen los ciudadanos a través de los medios. Irregular el gasto de dinero público y que se use para fines institucionales y no personales. ¿Cuántos programas se pudieron haber arrancado con esa cantidad de dinero? Así es. Bueno, Carmen, entonces, vamos a esperar tus siguientes notas porque creo que todavía tienes mucho material producto de esta investigación y las comentaremos aquí, ¿te parece? Sí, después vamos a estar también checando y muchos datos que todavía pueden ser analizados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Carmen Martínez, a Kenia Velázquez también por su trabajo en archivos y vamos a la pausa y regresamos.